Calle Cama, Noticias Capital. Y desde el mes de octubre arrancó la campaña Un Millón de Banquetes por la Paz. La iniciativa es liberada por la Fundación Minuto de Dios. Consiste en que cada mesa de los colombianos se convierta en un banquete de diálogo, de acercamiento y de perdón entre las familias, ya que según los directivos de la Fundación, la paz en Colombia debe empezar en los hogares colombianos. ¿Y dónde está toda la gente de Colombia que tiene la paz? Las banderas tienen el color de la inocencia de este gran grupo de niños y niñas con quienes se llenó la plaza del barrio Minuto de Dios y se dio comienzo a una actividad en familia. Y fueron ellos quienes con su amor nos enseñaron a descifrar el significado de la palabra paz. Es algo de compartir con todas las familias. El amor, la tranquilidad y la familia. Y estamos promoviendo un millón de banquetes por la paz. Es decir, invitando a todas las familias a que en la casa, en estos días, ojalá hoy, pero cuando puedan, se reúnan, conversen, oren un momento por la paz, conversen acerca de la importancia que la paz tiene en el país y si de pronto hay algún resentimiento entre los participantes que sean capaces de darse la mano y de sonreírse. Los niños son la representación de Dios en el planeta Tierra. Son los espíritus buenos que hoy llaman a la paz del mundo. ¡Que vivan los niños del mundo! ¡La paz de nuestro país! Esteban Patindoy, Calla Cama, Noticias Capital. ¡No! ¡No!